No deja de sorprender lo que está sucediendo en el Partido Popular. De hecho, fue el propio ministro de Interior, semanas atrás, quien dijo que lo que estaba sucediendo respondía a la ultraderecha que existía dentro del Partido Popular. Todavía días atrás también ha habido una reunión de la Secretaría General del Partido Popular con el exministro de Interior, Mayor Oreja, para intentar llevar las aguas a su cauce. Pero estamos viendo que no. Y esto es como consecuencia de que el propio gobierno español ha tensado hasta el máximo el cumplimiento de una ley. Y no se trata más que el cumplimiento de una ley. Y yo he denunciado hasta ahora y lo denuncio por parte de unos y por parte de otros. Por parte del gobierno del Partido Popular y por parte de la izquierda virtual. Cuando las cosas se llevan a un límite que no se deberían haber llevado, pues suceden estas cosas que no son edificantes para la opinión de la ciudadanía. Y lo edificante tendría que ser que, a pesar de ser un preso, tiene sus derechos humanos contemplados en la propia legislación penitenciaria, en el propio reglamento penitenciario. Y hoy el Partido Nacionalista Vasco entiende que después del 20 de octubre del año pasado, además, estamos en un tiempo en el que hay que contemplar estas cosas sin renuncia a la memoria. Pero hay que contemplar el cumplimiento estricto de la ley, también en los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. No, no soy yo quien, cuando ha sido el propio ministro de Interior o en su caso el conflicto existente en el seno del Partido Popular refleja que hay corrientes diferentes. Yo creo que la sociedad española habrá reconocido hasta el momento en esta polémica a quién es quién en el Partido Popular. Gracias a todos. Gracias.